Música ¿Qué es? ¿Paraveen? ¿Qué es la información de los órganos? ¿Qué es la información de los órganos en los órganos? Ahora sí, la información está mejor. ¡Hanle, la información está muy bien! Ana, ¿cómo estás en ese año? ¿Tú sabes que la información de los órganos 5? ¡Tú sabes que te dices de la información! ¡Ele, madre, ¿qué te dices de la información a la mañana? ¡Pleez, Ana! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Os de que te descanso y te acompañe. ¿Cómo te quedas? ¿Qué tal? ¿Por qué te quedas? ¿Estas las horas? ¿Has estado en el pueblo? ¿Estas en mi lugar? ¿Estas en mi lugar? ¿Cómo te vas? Todos esta oportunidad estuve en casa ya ¿Hmmm? ¿Cómo te ha hecho? Fue Casino con Asima, ¿ahora el estuaje? En su estilo yjor sonido... ¿Qué si, Pravíen? ¿En la escuela se llena estaria de laallenza? ¿Para vez que se llena a la de laours? ¿Cuándo se me puede exponer que sea una granita de las dólares? ¿Estas impresionando un salario que tiene una supera? ¿Por qué? ¿Cuál es el salario que tiene una mucha excesión o una historia? ¿P 명es? Amén, ahora my life me heat una buena. Cuando se me maten, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Praveen? Praveen? Call from HR. ¿Praveen? ¿Quién le damos? ¿Praveen? Good morning, sir. Sorry sir. Heardifying. Sorry. Yorra. Sorry. Gauri dupur marippanietta prenada. Sorry. Sir, I came for the final round interview sir. Oh, that's happening in the third floor. Knock the door before you come in. Oh, sorry sir. Thank you. So, do you smoke? Yabba ya ji. ¿Puedes hablar en inglés? Always I smoke. Always. Always. Do you have manners? Ayuyuyo. No, Sir. Only... That's the same thing. First throw it in the respin. What's your engineering percentage? 68%. But, Sir. Here it says 72%. What's your father's name? Mr. Ramasamy. But, Sir. Here it says 72%. Mr. Ramasamy. Hey, Macha. Corrected to edit. I'm going to trim it. Hey, last supper matter. What are you doing here? Hi. Gauri Kutti. Hello. Gauri Kutti. How did I tell you? That's the same thing. 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 Is that it? Is that it? Is that it? So, the pity. So, Friend out of the resume, you can edit the name of your friend. What's wrong? Do you know about the hierarchy of your company? No, sir. Okay. Let me tell about our company. Huh? Our company started in 1999. If this man... Of the rocks... Is coming... Now, what's great about the smart mop is you actually get smarter while you use it. Oh, applied. That's for... Faction 10. Oh, yeah. Super, sir. Super, sir. Super, sir. Fantastic, sir. That's not the same, sir. Is this how you behave in an interview? Get out, you rascal. Useless, sir. How dare you bloody idiot. Get lost, man. Get lost, man. Huh? You guys know why you're coming. Senseless idiot. Never ever in lifetime I have seen like this. Now, what are you saying? Why are you saying? You know, sir? You know Bengal. What? Talk to me, sir. You know Bengal. I don't know. I can tell you. You can tell Bengal. No, no. No, no. No, sir. I know. I know both languages. You know Tamil... You have English. Huh? Why? You have to speak English as well. Hmm. I can speak English as well. I can speak Tamil as well. De todos estos están, señor. 연RE, señor. Ay organized! Concedimiento para al ZeroLapar. Se la Έxaling, result馀 que ya no van a la costumbre. ¿Qué? 준 ahí donde hay dongend unbeliezo. 那我們ỏi que eh. Asndrasan a casa Fuck. ¿Cómo? ¿Todo aquí está? ¿No te dice que no hay algún tipo de urgent. Si os llegáis a la derecha, no le digo. Los de este video han llegado a una parte de una parte de un alfabra. ¿Puedo decir que si no hay una parte de la parte de la parte de un alfabra? Si usted tiene que tener una parte de los alfabra. Si usted está listo un alfabra, ¿no? Si usted está listo, ¿no? ¿No está en Asandas? ¿Es un Asandas? ¿Es un Asandas? TCS, CTS, Polaris, Viprova. ¿Es un Asandas? Xatta, pasa dentro. Die pasa con que nadie. Eso raje hacer por qué? ¡Ana! Laittlez tenemos la California! ¡Voy a cualquier cosa! Ojo de es una Amén. 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 Vamos. Amén. Amén. ¿ya vad tolerate el bullying? Fíereively, fillete... por dondeirsty aharán Aside from a man, mujer también Al que me lo hiciesen lara Quo me ringe Me atención co actresses Meettié la desdeHell MeThearle bye Pero borgr lambda Timo Skela ¡Suscríbete al canal! 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 Esperamos, ¿no? ¡Vamos! Si, no, 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 no! ¿Puedo hablar de algo así, si? ¿Por qué? ¿En qué sentimos con la bába? ¿Vale? ¿Cómo fui tu? ¿En qué sentimos con la bába? ¿En mi amigo? ¡Pero! ¿No? ¿Por qué sentimos con la bába? ¿No? ¿No? ¿Por qué sentimos con la bába? ¿Qué pasa, que tan duro? ¿Halo? ¿Que estás hablando? No, no. ¿Cómo se piensas? ¿Cómo se piensas tú? ¿Cómo se wiara si? ¿Cómo viste? ¿Adiós, no viste? ¿Adiós! ¿Adiós, no viste? ¿Adiós? ¿Qué hay aquí? ¿Adiós, qué hay aquí? ¿Adiós? ¿Otra unir, mira alentamiento y está ahí? ¿Anda conmigo me interesa? ¿No te pierdas alargarse? ¿Halo? ¿Qué hace sin hablar? ¿Qué pasa? ¿No... ¿Qué pasa si nunca? ¿Cómo se piensas tú? 注ga un Televío y juzguez... ¿Sorry? Cómo me cuándo te cuándo te cuándo? Cómo me cuándo te cuándo te cuándo, estás aquí? Muchas gracias, me cuándo, me cuándo. ¿Te cuándo? Cómo me cuándo? No, no te cuándo me cuándo. Te cuándo ya no vayamos. Vamos a la fúm. Llegada bien aquí, vamos a tomar el son. ¡Cállame! No, tú quis ir aquí, vamos a acerar. ¿Puedo ir? ¡Sleary! ¡Anna! Me voy a un chiquen biryani. ¡Okey, mam! No, no. Chiquen biryani. ¡Ok! ¡Ok! ¡Apura! ¡Uno! ¿Señor? ¿Cause? ¿Qué es eso? ¿E... Me... ¡Que secret? ¡Ah! ¡I como a Thursday! ¡A Thursday! ¡Apura! 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 Hoy. V certo. Encuente como venido. Pero no, porvenir last día enzyedzo. Lo que hice de nuevo. Bien. No... No video tienen 5 rasas, 4 rasas. Ay me dice para vos. No, ¿qué compré? Second friday. Ayyoh, second friday. Second friday. ¿Vamos? You bend y ¿Quedes? ¿Quedes jantar second friday 2000... No. Ya le dije. ¿Varmuth? ¿Qué te digo? ¿Colo? ¿Quedes decir? ¿Qué te digo? ¿Tran bebés? ¿Tran bebés? ¿Qué es lo que podría? ¿Quieres que poden hacer? No, nunca importa. ¿Tran bebés? ¿No? ¡Puedo ir a mi casa! ¿Estás seguro? ¡Puedo ir a mi casa! ¡Puedo ir a mi casa! Ok, mam. ¡Puedo ir a mi casa! Amaramiya, ¿qué te enseñas a vosotros? ¿Interest? ¿Qué interest? ¡Ay, interstellar! ¡Holyvod! ¡Oh, eso es! ¡Era que te enseñas a Tamil Tapping! ¡Era que te enseñas! ¡Oh, eso es todo! ¡ watch猩 treo, sus ssempos! ¡Gracias! ¡A esa salida no nos invito! ¿Por eso con un mest烈؟ ¡Just cajas en mi casa! ¿Crees que no? ¡Crees que otra salida en estadoSunset? PAS! ¡Has dicho que ahí. ¡Hola a mi casa! A mi casa también, ¿no son míosaatos? ¡Ay, si están malas o rey grupos de mailsa guayas? ¿Te cuenta que era así Carol? ¿ Apa kes el este hecho te Talking? Ã No, no al tanto. ¿Qué es lo que nos ha interesado? Sí, eso es. ¡Hazam! ¿Qué es lo que nos ha llevado? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que nos ha llevado? ¿Has un beso? ¿Has un beso? ¿Has un beso? ¿Vo que te ha llevado? ¿Vo? Sí, sí, sí. ¿Vale? 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 ¡No me voy a comer! Ayoha, bien. ¿Vale? Yo tambien me voy a comer. ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Por qué tiene que ver este tipo de tensión? No, no. ¡Pravine! ¿Por qué te escuchaste? ¡Parte! 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 ¿Parte! ¿Por qué? ¡Parte! 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 ¿Parte! ¿Parte! ¿ nuestras que interesan? No, sé que también, ¿Parte? ¿Parte, Elise? ¿Parte? ¿Que sé que tenemos en Rubí? ¿Parte? ¿Parte! No, no, estoy desigando. No, 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 no te traigo. Si exámen. No, ничегоICE. ¿Qué me dice? ¿Cómo se dice el mismo enumerador? ¿看 todo lo que déreron? Sí, qué tipo de ¡Suscríbete al canal! 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 No, nunca se ha gustado, nunca se me ha dejado. Se me ha dejado a comer, se me ha dejado un tiempo que me ha dejado. ¿Dónde está el balón? No, me caíaré. ¿Dónde voy a comer? ¿A qué tipo de comer? ¿Era una gran polaccia? Si buscamos en un supuesto. ¿No se buscamos en cuenta? ¡Suscríbete al canal! ¡Aunas! ¿Aunas! ¿Aunas! ¿Aunas lo vuote Ruan? ¿Aunas! ¿Aunas! ¿Qué pasa? ¡Bueno, no puedes ver! ¡Bueno, no puedes ver! ¡Bueno! ¡Bueno, gracias! ¡Bueno, no puedes ver! ¿Pute que no te hagas? ¡Bueno, si das así! ¡Bueno, ¿a qué pasa? ¡Bueno, ¿a qué pasa? ¡Bueno! ¡Bueno, ¡bueno, eh! ¡Bueno, aftar! ¡Bueno, jas! ¡Dın, ¿a qué pasa? ¡Urgen caldo está en el coche, Estoy en su человек, en una nave cubriendo una nave segura. ¡Halo pero no tira! ¡Halo para ser la cabeza! ¡Mijo enro! Opportunito sabes que aquí. ¿Se dice? ¿La de monte de duda? ¡No puedo ver nada! ¿De qué está diciendo? ¿Por qué me has llegado a un kodo en donde? ¿Qué te salió a mi esponja? ¿Ahora no no? ¿Cómo no buscó? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? En mi caso, en dos años. Pero en dos años, no te voy a ir a la mejor forma. No, eso, ya que... No, no. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha hecho? ¡Ahhh! ¡Cacá, no! ¿Pathe? ¿Pan qué ha hecho lo que ha hecho? ¿Pan qué ha hecho lo que ha hecho? ¡Pan qué ha hecho lo que ha hecho! No, no me digan de nada. ¿Hace esto? El muñejo es. ¿Has visto el muñejo? ¿No me gusta? ¡Ahora! 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 ¡No! ¿O? Esta es la ch charla... ¿YรZ? ¿Vamos a escribirme... ¿ pixelas? ¿Vamos? ¿Quieres que esta Instagram? ¿ kilograms te ayud Kirby? ¿Todocese, flexible? Ahh! ¿Para? ¿ji porque, granita... ¿Para? ¿Estás en el lugar,待az... ¿ lilino, no? ¿No? ¡este! ¡Date! ¡Vamos Evening! ¡Estoy!! ¡Vamos antes de пользовarla del señora! ¡Suscríbete al canal! 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 La puede abrir Friday. No queda. Ah. Chechnya, quedó死 en un periodo No hay quepassar los años, los cab�� Donaverán no hay difícil en un率. Los morderos se ha quedado abajo no? Es crude en la luta de Facebook. Por eso en麻ado. ¡Ay ay ay! ¡Moda killer! ¿Pleez mami? ¡ gel! ¡Hey! ¡Savedra has mudado! ¡Si nos devuelve a la ley! ¡¿Qué que hicimos con esa apuntura? ¿Cómo que no lo hacía? ¡Ouu! ¿¡Claro que se cumpra el perfecto! ¡Por que no lo hicimos que el óleo, vamos a hacer un recinto! ¡Claro que no lo hicimos! ¡Claro que no lo hicimos el deporte de me quedó! ¡Los cantos primero! ¡Apuntura! ¡Ah Вы no lo hicimos! ¡Ay ay ay! ¡Savedra misler, ¿no te mando e te dijo! ¡Claro que te mando! ¡Ah! Casi si te mando un crañado! ¡Nos estamos en otra vez! No me gusta. Hei, ¿cómo se ha hecho a un recorrido? ¿Ey! ¿Que se ha hecho un recorrido? ¿Que se haga? Hazlo, se haga un recorrido. ¡Ey! 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 . ¡Dios! ¡Dios mío! ¿Por qué es nada que nos llevamos? ¡Nos tenemos siehto como website! ¿Está açık? ¿Pero me parece? La꺼, What... ¿Pero? Mi tema Black quality... ¡ainen bebe ¿pero? Con soja ¿a mi? ¡Pero… en su nada. ¿Qué tene Вот? Quiero decir si está mal. Quiero decirlo a suึos. Quiero decirle que lo imagino malo. Por cierto. Me explico, mi pedo sonido. Ahora lo dicen que el asesino ordenado. ¿Puede? No, yo le digo a la persona y le digo que le digan. Me lo digo. Eso significa que me dates. Mi pregunta es un barrio. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Everything and we just come over there. He said lo o a house. A little missed. Tujadeea kathuo e Janasanam. No se lejos. ¿Tú me llamas? ¿Sano? ¿Que te escucha? No, si, si... ¡Dabare! ¡Hey! ¡Om púrraxam ver un mesamata! ¡Ana, yo tengo un beso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tarré! ¡Ama! ¡Una un amigo se viene a la chave! ¡Apúrra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponaká, señor! ¡Vayar mátíkice! ¡Vayar mátíkice! ¡No! ¡Vayar mátíkice! ¡Apanaká! ¡Vanaká! ¡Vanaká maravilla á! ¡Vanaká maravilla! ¡Vayar mátíkice! ¡Vayar mátíkice! ¡Vayar mátíkice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!